Música Bueno, estamos en la fase preparatoria, lo que se tiene actualmente los alumnos que están hoy aquí están en lo que sería un preparativo, un curso previo, todavía no implica eso el ingreso, va a haber un examen de ingreso al que van a acceder todos aquellos interesados y vinimos hoy en nuestra primera visita formal con el equipo de la mano aquí del licenciado Luis Elías que desde el OMIC nos está acompañando para poder entender todos los procesos y acompañando al señor embajador y a los de la COP, entendiendo la agenda que se viene por delante en los próximos meses. ¿Muchos jóvenes se ve que se inscribieron ministras? Es muy importante, pero esta es una universidad que va a seguir siendo, va a ser una universidad pequeña dentro de todo, hay una estimación ahora de este ingreso de jóvenes efectivamente con mucho aliciente, nos da mucho interés de que quieran invertir en tecnología, recordemos que esta va a ser una universidad que va a dar clases en inglés, así que va a ser una universidad de un nicho muy particular pero por sobre todas las cosas con mucho énfasis a lo que es tecnología. ¿Siendo pequeña igual requiere mucha preparación inclusive para el inglés? La idea es que seamos suficientemente competitivos para estar al nivel de lo que se exige internacionalmente en esto, de hecho el gobierno de Taiwán ha sido tremendamente, un gran aliado en este sueño que se ha preparado para el Paraguay y estamos seguros que también esto va a ampliarse digamos en otro espectro, otro tipo de apoyo a que toda la tecnología en Paraguay, que toda la academia en Paraguay sea beneficiada de esta manera. ¿Se tiene pensado ampliar la carrera, digamos, más adelante? No, por el momento no. Ahora estamos recién en fase preparatoria, hay todo un proceso, una instalación. Quiero dar un mensaje muy claro de que todos los procesos aún con el CONES y demás están en proceso, pero vamos a cumplir absolutamente con todo aquello y que vamos a estar desde el MIG impulsando a que la universidad cobre el rol que le corresponde que es la autarquía cumpliendo con la ley de universidades y con la ley de la gestión se está creando el consejo, se está formando el consejo de administración de la universidad que va a ser la autoridad máxima. El MIG ha sido un promotor, un facilitador, una primera casa inicial pero le corresponde luego ocupar su rol como una universidad en atención a la ley de universidades. Exactamente. Los alumnos aparecen bastante entusiasmados. Mis profesores, nuestros profesores me dijeron que ellos están estudiando con mucho ahínco, con mucho inglés, lo cual nos agrada muchísimo. Esperamos que ellos saquen el mayor provecho de su estudio y por supuesto después entrar a la universidad, a estudiar y pues prevalarse lo mejor posible y si estudian bien, entonces a nosotros nos encantaría ofrecer más becas para que sigan estudiando maestría o en el futuro el doctorado en Taiwán. Muchos jóvenes de distintos puntos del país, embajador, quienes forman parte ahora de lo que es la preparatoria. Exactamente. Sí, yo conozco, sí, algunos vienen de lugar más apartado y eso también demuestra su interés, demuestra su sacrificio que está haciendo, por eso también vamos a hacer mayor esfuerzo. Embajador, en cuanto al idioma, que creo que es una de las barreras principales para los estudiantes hoy y principalmente para los que vienen del interior del país, ¿cómo se está llevando eso, sobrellevando el día al día con los docentes taiguaneses? Bueno, yo, pues hay dos cursos, dos clases, uno es matemática, otro es inglés. Y estamos también tratando todo lo posible para mejorar el nivel de inglés de los muchachos, aunque a ellos a lo mejor antes tenía menos oportunidad de aprender inglés, pero si su matemática, si es otro curso, le salió muy bien, eso significa que ellos están capacitados para aprender, para estudiar ingeniería. Entonces, el idioma no se da barrera de ninguna manera y le podemos tratar de mejorar su nivel de inglés. Gracias por ver el video. Sí, como dijo la ministra, nosotros estamos teniendo una fase preparatoria. Por un lado, en tratar de ordenarnos frente al Consejo Nacional de Educación Superior y por otro lado, también frente a las otras habilitaciones y permisos que necesitamos. Todavía tenemos que tener el anteproyecto, que eso pase por la SEAM, que tengamos los permisos ambientales correspondientes, y recién en ese punto. Nuestra proyección es que todavía vamos a probablemente estar en el Comité Olímpico Paraguayo un periodo más cuando eventualmente inicien las clases de la universidad propiamente. Claro, ellos se tenían luego pensado que ellos se van a quedar aproximadamente un año acá. ¿Cuándo se da la palabra inicial? ¿Diciembre de este año o ya se dejaría para el siguiente año? Yo creo que dependería un poquito del ritmo en que tengamos las aprobaciones. No le puedo decir en este momento una fecha exacta de diciembre de este año. ¿Pero es difícil que este año se inicie ya la construcción? No le puedo adelantar, señora. ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene preparado para el próximo año, justamente para la construcción? Para el próximo año el Ministerio de Industria previó en su presupuesto una cierta cifra justamente para la línea de construcciones. Yo entiendo que aproximadamente 15 mil millones es lo que se previó para dar inicio a ese proceso. Así que estamos en este momento con todos los permisos y habilitaciones que se requieren para poder hacerlo. ¿Ese dinero, licenciado, sale como parte del presupuesto del Ministerio de Obras, se le da como parte de educación, sale FONACIDE? ¿Dónde sale? En este momento está en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio, que se está tratando en el Congreso, ¿verdad? Así es. ¿Una licenciada de las obras cuánto tiempo dura? Y se estima que por lo menos año, año y medio. Lo que pasa es que hay que entender, que entiendo que desde la Universidad de Taiwán Tech también, ellos están proponiendo una construcción modular. Es decir, no es que va a estar toda la universidad en un inicio, sino que va a ser por bloques, porque va a haber un flujo gradual de alumnos, ¿verdad? Entonces, por eso es que seguramente se va a terminar en cuatro o cinco años de construir completamente el complejo que van a tener diseñado. ¿Y eso va a albergar en cuatro o cinco años ya aproximadamente cuántos futuros ingenieros va a tener la capacidad? Y la estimación que se tiene, para darle una idea, es de aproximadamente mil egresados en nueve años. Es decir, como dijo la Ministra, no va a ser una universidad de envergadura en cuanto a cantidad de alumnos, sino que nosotros estamos esperando que cuando estén funcionando los cuatro años, tengamos alrededor de entre 400 y 500 alumnos formándose para la ingeniería. ¿El gobierno va a tener la capacidad de absorber esa cantidad de ingenieros después? Porque eso también es el desafío. Sí, no sé si solo el gobierno. Yo creo que también el sector privado está necesitando gente formada con las últimas tecnologías en las que las ingenierías corresponden. Sí, no sé si solo el gobierno va a tener la capacidad de absorber esa cantidad de ingeniería.